Bien, gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña el doctor Carlos Maldonado y lastimosamente continúan ingresando más niños enfermos por dengue, situación que nos preocupa porque se está atendiendo el tema del COVID-19, pero podríamos decir, doctor, que se ha dejado de atender esta enfermedad que también ha acabado con la vida de muchos hondureños y lastimosamente está afectando a muchos niños. Bueno, sí, desgraciadamente todos los días tenemos nuevos ingresos de pacientes, en el día de ayer, tarde-noche ingresaron cinco pacientes nuevos, obviamente cada día vamos dando de alta y también se dieron cinco pacientes de alta lo cual hay nueve pacientes ingresados por tal diagnóstico. Actualmente tenemos 573 pacientes que se han diagnosticado con dengue aquí en el hospital escuela. Esto no nos da el análisis general de todo lo que puede estar pasando en Tegucigalpa porque esos son sólo los que vienen al hospital escuela que necesitan hospitalización o algunos que necesitan un control ambulatorio. Habría que ver realmente la estadística que lleva la Secretaría cuántos pacientes hay en todo el distrito central y cuántos hay fallecidos, que no lo tenemos nosotros. Nosotros hemos tenido siete pacientes que han muerto aquí en el hospital y dos, que siempre lo menciono, vinieron de Danly, ¿verdad? Hace un par de semanas, que ya lo habíamos dado el dato también. Es importante, yo siempre menciono a toda la población que ya que están en casa, aprovechen ahorita que está empezando la lluvia a lavar su casa y a lavar y a limpiar su casa y a eliminar los creedos de zancudos. Para los que viven aquí en Tegucigalpa, que viven en zonas donde ya llovió, que entiendo toda la capital, ya cayeron por lo menos una vez en un aguacero, tienen que salir a sus patios, revisar todo lo que puedan almacenar, por muy pequeño que ustedes miren, chapas, tapones, eliminarlos completamente. Y lo otro importante es subirse a los techos para los que tienen desagües, porque en los canales de desagüe, ahí si hay alguna hoja o algo que pueda hacer, que haga una pequeña acúmulo de agua, ahí es un lugar idóneo para el crecimiento del zancudo y la reproducción del mismo. Entonces, es importante que hagan eso urgente, porque también el dengue está cobrando vidas y está afectando a la población hondureña, no solo de Tegucigalpa ni Comayagüela, sino que a nivel nacional. Ahora, doctor, estos cinco niños que ingresaron ayer, como usted lo menciona, ¿las edades de ellos y qué grado de complicación tienen? Son todos menores de 12 años, entre 2 y 12 años. Son niños que están estables, están sanos, obviamente están en vigilancia, porque al momento de su ingreso tenían algún trastorno que tuvimos que dejarlos ingresados, pero van evolucionando adecuadamente, no están delicados, pues obviamente no hay ninguno en cuidados intensivos ni en cuidados críticos, y eso también nos alienta, porque todo el que llega a cuidados críticos o intensivos, pues tiene un alto porcentaje de probabilidades de fallecer. Doctor, sabemos que por la pandemia actualmente la gente no puede salir de sus casas, y quizás muchos niños pueden tener esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones para ellos? ¿Cuáles son los síntomas que los padres deben ver y estar atentos porque pueden tener dengue? Eso es muy importante, fíjate. Si usted tiene un niño que sospecha que tiene dengue, porque en su casa hay zancudos, usted ha estado confinado a su casa, no ha salido, ni hay personas que llegan de visita, entonces probablemente usted debe de pensar también que tiene un dengue, ¿y qué puede hacer en ese caso? Lo único que usted puede darle es acetaminofén y muchos líquidos, deje de andar inventando con remedios caseros, que son caseros, le llamo yo porque los indica alguien de otra casa, no porque son remedios caseros naturales, sino que alguien que no tiene el conocimiento de la medicina o de la enfermedad, entonces pura acetaminofén, si el niño se complica, tiene mucha fiebre, usted mira que tiene dolor abdominal, que tiene otra cosa, o le duele mucho el cuerpo, o lo mira deshidratado, entonces lo trae al hospital para ser atendido y hacerle las pruebas, los exámenes y todo, y también para ver realmente si tiene COVID, porque recuérdese que estas dos enfermedades son virales, tienen muchas cosas en común, una de ellas es la fiebre, el malestar general que lo presentan los dos, pero obviamente el COVID va, después de que ya se instala, va teniendo otro tipo de sintomatología, que es la dificultad respiratoria, y la tos, que no tiene el dengue, entonces es importante que lo tomemos en cuenta, pero cualquiera de los dos que sea, acetaminofén y líquidos es lo más importante que hay que tomar. Muchísimas gracias, doctor Carlos Maldonado, él es el jefe del área de pediatría en el hospital Escuela, cuando se ha referido a los casos de dengue que continúan siendo un problema y que no hay que descuidarlos, porque usted ya escuchó, solo aquí en este centro de asistencia médica, ya han muerto siete niños, y esto puede aumentar si usted no toma en cuenta las recomendaciones que ya han brindado los expertos. Alejandro Irías es quien me acompaña en cámaras, volvemos a Estudios Centrales. Gracias.